¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside of Boe. Yo soy Noria Cabezas y hoy he preparado el primer estudio de los seis estudios para Boe solo de Gilles Silvestrini, titulado Hotel de Rose Noire a Trouville. Esta pieza musical es muy interesante porque Silvestrini toma su inspiración de un cuadro pintado por Claude de Monet en 1870. Claude de Monet es uno de los pintores pertenecientes a la corriente del impresionismo más importantes en la Francia del siglo XIX. Hotel de Rose Noire a Trouville es un lienzo con un formato vertical. Este hecho acentúa el contraste entre las figuras colocadas en la parte inferior del lienzo dando estabilidad y los elementos de la parte superior del mismo que están sujetos a la movilidad del viento. Todo ello podemos apreciarlo en la siguiente imagen. Este vídeo forma parte de una serie con los seis estudios de Gilles Silvestrini para Boe solo. Si quieres ver más vídeos relacionados, los podrás encontrar en la página de YouTube Music Bayside OOE. Ahora podemos escuchar la pieza con la imagen del cuadro en nuestra memoria e intentar captar las sensaciones que tanto el compositor como el pintor querían transmitirnos. Zeñil Silvestrini ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo!